Ahora sí que estoy de verdad y yo sé cómo tú eres No te metas, no te metas Ahora sí que estoy de verdad, estoy que me desbarato Tú eres medio mentecado, pero yo como canberra Tú no juegues conmigo y 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 yo como canberra Yo canté en el paraíso y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar al mismo Dios si es preciso Hago décimas improvisos Al que es necio y al que sabe Para mí no hay lance grave Yo meto guerra cualquiera Y si se me vuelve fiera Cierro y me llevo la llave yo como candela No juegues conmigo que yo como candela Que yo como candela Que yo como candela Que yo como cantela Que yo como cantela Que yo como cantela Que yo como cantela